Queridos directores de todas las instituciones y queridas profesoras, en este día voy a cantar una canción que se titula Corriente y Canelo. Corriente y Canelo 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 Ya de nuevo en su perfil te fue a llevarle sus colores Me dijo he sufrido errores desde el día en que me fui Y me puse colorado cuando me dijo de plato Como te he extrañado a ti Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 de mi historia Y me aprendí de tan mal, mi clase diaria de inglés Subí en calificaciones Tus ojitos a milones me miraron otra vez ¡Gracias!